en su canal jardín de orquídeas y más mi nombre es Joshua Radamés y les voy a hablar en esta ocasión acerca de los cuidados de los catacetum pero específicamente algo que no deberían de hacer si quieren conservarlo y esto se trata de pues uno de los puntos más importantes y es el estado de latencia de los catacetum en este caso este me pasó algo curioso y es que hice dos experimentos en el primero pues completamente se podría decir que fue un fracaso y pues para decirles que no lo hagan ya que pues como sabemos los catacetum tienen un periodo de reposo estricto sin embargo la cantidad de humedad ambiental que requieren tiene que ser alta para intentar emular la cantidad de humedad ambiental que necesitaban yo periódicamente hacía nebulizaciones en los bulbos de catacetum la consecuencia fue ésta como pueden observar el bulbo del catacetum se ve completamente destrozado de la parte de abajo se ve negro podrido cuarteado esto es debido al mal manejo sin embargo ha dado parecen ser tres cake is bueno ahí va uno aquí apenas viene medio brotando otro y aquí otro sin embargo si bien estos cake is son una forma de la planta de querer reproducirse debido al mal manejo obviamente no es lo ideal que se reproduzca de esta manera si bien a mucha gente le podría funcionar para obtener más plantas pues no es lo lo más idóneo ya que pues como pueden ver en este caso la planta es evidente que va a morir y bueno si bien la planta que tengo era de tres bulbos logré separar los otros dos bulbos y los tengo sanos y éste espera del nuevo brote en este caso pues no es viable en caso de que se pierda una planta por obtener otras plantas que si bien es cierto que los catacetum pueden florecer a partir de un bulbo no es garantía de que para empezar sobrevivan esos cake is y tampoco es garantía de que vayan a florecer este año generalmente pues lo que buscamos son las flores ya que pues de hecho este es una fórmula crear es una orquídea una de las orquídeas negras y se podría decir que es como la orquídea negra más se podría decir que podría ser como el primer híbrido de catacetum de orquídea negra o el más no sé cómo decirlo lo más acercado porque de este lado el otro experimento que hice fue este experimento pues si me funcionó y la de aquí es otra orquídea negra en este caso es una monía rara milenium magic wilker otra de las orquídeas negras comercialmente que se conocen lo que hice fue hacer una especie de terapia de botella y si bien si tiene agua como pueden apreciar el agua ni siquiera está en contacto directo con el sustrato ni con la maceta siquiera pueden observar que pues solamente está ahí el sustrato si ustedes bueno ahorita voy a abrir esto el sustrato está seco y el sustrato no no le entra el agua lo que pasa es que pues obviamente el agua se evapora se condensa en las paredes y pues digamos que le llega la humedad ambiental y esta orquídea ya ahorita que voy a abrir la orquídea este ya viene con el brote entonces esto me funcionó mejor también porque pues todas las orquídeas las tengo juntas y si la tapa la tenía cerrada ahorita ya la abrí pero pues ya la tengo en otro lado porque yo como riego con unas personas las orquídeas a veces es casi imposible que siquiera le llegue a la gotita de agua entonces esto también es una manera como de resguardarla de los riegos ya que de lo contrario pues si no hay que apartarlas de las otras orquídeas entonces ésta me pareció una idea interesante y es como una terapia de botella este y así es que puedo pues como tal de tenerla sin que yo la moje por accidente y me pase de lo de este caso también así mismo mantiene una buena temperatura y una humedad ambiental constante de alrededor del 90 por ciento incluso se podría decir del 100% cuando está la tapa cerrada es una botella de coca cola de tres litros y pues a mí me ha funcionado bien ya retirando una vez la tapa como pueden apreciar el sustrato está completamente seco y si pueden apreciar voy a hacer un poco más de zoom pueden apreciar que de ese lado viene un brote y de este lado otro lo que me intriga bueno de hecho yo ya lo comprobé es que son dos plantas yo cuando compré esta orquídea pues la había comprado como una sola planta pero la compré en una rebaja porque la planta venía sin flores y sin hojas pues ya venía en un estado de latencia entonces pues ya lo que hice fue éste tenerla pero pues yo pensaba que era una sola planta ya me di cuenta de que pues completamente o sea se nota que los bulbos están completamente separados y son dos plantas esto suele pasar en algunos invernaderos ya que ponen dos plantas en algunos casos ya que la mayoría no incluso en producciones grandes no sobreviven entonces les comento es el mismo la misma se podría decir terapia de botella ya la abrí lógicamente pues el sustrato no se moja solamente le da la humedad ambiental que la orquídea requiere y es una opción más viable a estar haciendo nebulizaciones en la planta porque ya vimos que en su etapa de reposo pues esto es muy perjudicial la etapa de reposo se tiene que seguir así tal cual no hay de que bueno al menos a mí o yo no les recomendaría de que pues un poquito de nebulizaciones de vez en cuando porque tampoco era como de que el diario es le pusieron una nebulización a la planta lo hacía cuando yo ya veía el bulbo muy reseco lo hice como cuatro veces cuando mucho y podemos ver que la planta básicamente la otra planta se puso negra completamente con el color de la planta dice la orquídea negra se puso completamente negra y no hay manera de salvarla si bien es cierto que pues como les digo va está dando los que es pues estos que es no son garantía de que vayan a sobrevivir o sea hay que esperar a que tengan las raíces que las raíces ya tengan el buen tamaño para empezar a regar y aún así de regar pues también aplicar un fungicida sistémico para que el hongo no infecte la planta ya que si bien son plantas al ser híbridas son un poco más resistentes no están exentas y esto también los quiero dejar en claro a lo mejor ustedes piensan bueno si le nebulizo mi planta igual me da que x y voy a tener más plantas esta orquídea es un híbrido de muchas buenos de alrededor de otras plantas han participado en la hibridación para que esta planta tenga esa coloración asimismo heredan sus virtudes genéticas y por eso este dio que x esto no es garantía de que si tienen por decir un cataceto un integérrimo interrumpen su estado de reposo nebulizando que en el cataceto un integérrimo vaya a dar este algún cake y eso no es garantía y lo único que pueden hacer es pues perder la planta en este caso pues me di cuenta se podría decir a tiempo y separe el bulbo literalmente es cosa de dos días que lo separe y en la pudrición pues no alcanzó a los otros bulbos yo creo que se los muestro en una foto si es así pues voy a insertar la foto de los otros bulbos aquí y no es garantía de que si ustedes tienen una orquídea y le hacen una aspersión vaya a dar cake y lo único que se estarían haciendo es a lo mejor este perjudicar la planta y el hecho de que pues no necesariamente desde que x puede hacer que se frustren en su cultivo entonces no recomiendo al menos en mi caso no me funcionó esto no lo recomendaría en caso de que ustedes lo quisieran recrear eso de hacer nebulizaciones con una aspersor a los bulbos cuando los vean secos porque pues a mí en lo personal me pasó esto y se supone que una planta al ser un híbrido pues son un poco más resistentes que unas plantas que son especies por así decirlo puras entonces pues sería un poco pues jugarle sería como una apuesta 50 50 pero pues siento que no vale la pena hacer esa apuesta porque pues por ejemplo esta orquídea no en lo general pues no bueno generalmente las orquídeas no son baratas pero esta orquídea me costó alrededor de mil 700 pesos mexicanos en dólares pues no sé más o menos unos 60 dólares se podría decir y aún así tuve que hacer el pago de un envío entonces de envío fueron 200 pesos mexicanos fueron casi dos mil pesos lo que pague por esta planta y como pues para perderla la verdad es que no considero que sea tan bueno pues el hecho de que si da los keikis no quiere decir que a lo mejor a mí me gustaría conservarlos mucha gente a lo mejor sería como de venderlos o cambiarlos pero pues no sé si valga la pena poner en riesgo el crecimiento de un año porque pues si esta orquídea pues el bulbo que me dio ese el año pasado pues es este el bulbo más nuevo es el que me está dando los keikis y no sé si valga la pena arriesgar el año de vida de una planta por intentar obtener keikis que ojo no es garantía de que este mismo año vayan a florecer ni ni siquiera de que vayan a sobrevivir entonces pues lo dejo como consideración de cada quien ya obviamente saben que las orquídeas catacetum en general teniendo más o menos unas raíces grandes de aproximadamente 5 centímetros es cuando se empieza a hacer el riego y un poco espaciado y así gradualmente hasta que el riego es constante así mismo pues he visto en otros canales de youtube hay un canal que se llama jimmy mis orquídeas hay cuentas en instagram como catacetum naidi y en grupos como la asociación americana de orquideología que hacen estas botellas como con los hoyos en los laterales y pero no los hacen abajo y lo hacen con botellas de plástico entonces fue lo que hice y pues si esto sale bien pues voy a sembrarlos aquí como pueden ver este es una botella de refresco solamente la corte le puse con unos alambres y con un como se llama este cautín hice los hoyos en los laterales no los hice en la parte de abajo para que retengan humedad pues dicen y por lo que he visto es una muy buena forma de cultivar orquídeas entonces pues igual este voy a hacer el proceso del crecimiento de las plantas por si les interesa verlo pues pueden suscribirse al canal y si les interesa ver con el desarrollo de estas plantas pues yo todo lo que pase con estas orquídeas lo voy a documentar aquí ya sea bueno o malo si estas orquídeas pues no bueno está en general de que no no prosperan los que aquí pues se los voy a subir para darle cierto seguimiento igual si los que aquí pues siguen adelante pues igual para darles el seguimiento y que puedan ver que pues si se puede salvar pero igual no es recomendable que regla planta ni siquiera por nebulización en su etapa de reposo porque esto puede ser muy perjudicial para la planta y pues en este caso me funcionó este esto si no funcionó porque pues así no regaba ni por accidente las plantas y pues viene este dos brotes nuevos cada una de estas plantas por eso siento que son dos plantas diferentes porque vienen un bulbo muy pequeño luego el bulbo del año pasado y apenas viene el crecimiento pero siento que que son dos plantas entonces pues ya solamente va a ser cuestión de que haga el trasplante y vea si son dos o si es una igual y sólo es una pero tiene dos nuevos crecimientos entonces pero sinceramente no creo porque vienen muy separados entre sí o sea es como de que vinieran pegados como aquí se ve este con este y este con este vienen pegados y aquí como que tienen espacio incluso entre estos dos bulbos hay como una separación entonces no creo que sean la misma planta pero bueno este pues si les gustó el vídeo mi explicación pues los invito a suscribirse y pues voy a estar subiendo más vídeos estos días porque no he grabado vídeos porque pues básicamente la mayoría bueno es que ninguna de mis orquídeas ha florecido entonces pues no he tenido nada que mostrarles pero pues ya muchas están brotando están iniciando sus varas florales entonces pues les mostraré qué es lo que pasa con mis orquídeas por si les interesa ver este más contenido de orquídeas pues voy a estar subiendo vídeos en estos días entonces les invito a suscribirse y darle like a este vídeo si les les gustó o les siente que les pudo haber servido en algo me agradecería mucho con su like y con su suscripción si no pues no hay problema bueno esto sería todo por mi parte y nos vemos en otro vídeo adiós